¡Nos vemos, no nos llegan! ¡Nos vemos, no nos llegan! Roberto Rusio, el árbitro del partido, dará la orden. ¡Se la toca Rodolfo García, el pib y Bagasa! ¡Ya están jugando Lanús San Lorenzo! ¡Armando González! ¡La tiene Schurrer! ¡Pegaba en Biagio! ¡La tiene el Diablo Monserrat! ¡Está esperando Silas! ¡Viene para Silas! ¡Biagio! ¡Cruza Alejandro Simeonato! ¡El exjugador de San Lorenzo! ¡Simeonato! ¡Ya viene a buscar y Bagasa! ¡Schurrer! ¡De Felipe! ¡En posición defensiva Lanús! ¡El pelotazo de Simeonato! ¡El toque para Galeto! ¡De primera! ¡Viene para Neto! ¡Ya lo vio a Silas en izquierda! ¡Primero deja en el camino de Felipe! ¡Le va a pegar Neto! ¡Neto! ¡Avisó San Lorenzo! ¡Y qué peligroso fue el remate de Neto! Porque Neto dio la sensación de que le iba a pegar al otro sector sobre el palo derecho Allí Neto se desprende de la marca del hombre de Lanús Son 30 metros, la pelota sale sobre el palo izquierdo de Roa ¡Manusovic! ¡Le queda a Paulo Silas! ¡Sigue Silas! ¡Ya está en la marca de Felipe! ¡Buen enganche para entrarle Silas! ¡Silas! ¡Qué cerca estuvo San Lorenzo de nuevo! Entre Roa y el arco Se fue arriba por poco la primera aparición del brasileño ¡Con pierna derecha de Felipe! ¡Le gustó el probó! ¡El saque de arco es para San Lorenzo! A través de su carrera de Felipe Ha convertido varios goles de media distancia en Huracán Esta es una prueba de la posibilidad que tiene de rematar desde lejos ¡Ven en el pelotazo para Di Carlo! ¡Aquí está Di Carlo! ¡Sale Pazet! ¡Le quedó a Vilashoca y golpeó Di Carlo! ¡No lo puede creer la gente de Lanús! ¡Nosotros tampoco! Insiste Lanús, la tiene peinado ¡Peinado! ¡Arevalo! Y a Silas Lo sigue de Felipe Galeto Lo busca Silas Buen toque de Galeto Silas viene para Bennett En la marca Simeonoto Está Biasio para gol Biasio para gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! ¡El Pampa Biasio! ¡La Lucero! ¡San Lorenzo 1! Terminor Un buen momento todos los días ¡Ven en el pelotazo! 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 Vamos a ver otra vez el gol Ahí está el toque del Pampa Biasio No la pudo sacar Roa Gana San Lorenzo En un partido Muy entretenido Cambiará la historia Cambiará La circunstancia ahora La recibe Silas Recién llega peinado Lo tomó peinado La fabricó Silas ¿Sí? Sin duda Sí, sí Allí viene peinado Lo agarra Silas Ahí se tira Silas Le va a pegar Silas Quiere el segundo San Lorenzo Atención que el brasileño Le pega muy bien Aquí está Silas Silas ¡Palo! Milagro en el área de Lanús Vamos a ver el tiro libre de Silas Acaricia la pelota Con la pierna derecha Y eso que saltaron Todos los de la barrera En el área está Vigallo Atrás Bennett El seto de Manuzovic Llega primero Armando González Completa Rodolfo García La baja Neto Para pegarle Neto Casi, casi Tengo que decir Que era un golazo La agarra cuando pica De sobrepica Neto Espectacular el remate La pelota rosa el palo ¿Cuántas veces que ha llegado San Lorenzo? ¿A dónde va la pelota? Ahí, ahí nomás Ya está la marca Rodolfo García El pelotazo para Montserrat Está llegando libre Espera Benetti Viaggio para el gol Aquí está Montserrat Montserrat Gol 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 De San Lorenzo Del magro Roberto El diablo Montserrat Le pegó al arco San Lorenzo Que le gana a Lanús Ahora 2 a 0 1 CL 1 para vos Le ganó muy bien ahora Armando González Que solo está Benetti Aquí está Montserrat Para pegarle de nuevo Montserrat Se le escapó a Roa Llega Benetti Y el Simeonato Sacando y otra gran posibilidad Para San Lorenzo Este es Montserrat El remate La pelota la detiene Roa No consigue retenerla No, no hay penal No, le cruza el cuerpo Simeonato No hay infracción Ya está Tiene para ir a casa Quedado en posición de la tana Peinado Atención Aquí está Di Carlo Di Carlo San Lorenzo jugó un primer tiempo De altísimo nivel Desbordando Por todos los sectores De la cancha Lanús Jugando un gran fútbol Benetti se pierde Una increíble Lo que dejaba ese primer tiempo Después el delito Roberto Rusio Anuncia en este preciso momento Cuando la tenía Martín Vilayonga Que aquí en el estadio de Lanús Ha finalizado el primer tiempo Lanús cero San Lorenzo Da la orden Roberto Rusio Se la toca Viaggio a Benetti Ya están jugando Lanús cero San Lorenzo dos Viene para el diablo Aquí está Monserrat La infracción la cometía Estiro libre de Gómez Falta Lo tiene agarrado Gómez Doble falta Con las piernas primero Y después con el brazo derecho Monserrat Neto Que solo apareció Neto Quiere el tercero San Lorenzo Neto Torneo sin competencia sport Pedilo vos también No seas cabezón Allí está el toque para Neto Desorientado al derecha Desconcentrado Lo mismo que Simeonato Le dan todo el tiempo del mundo a Neto Para que le pegue ese derechazo Cruzado afuera La baja Di Carlo Sigue Di Carlo Para pegarle Di Carlo Di Carlo ¡Gol! En el área No se tira No, no Se tiró Vilayongo Viene para Bennett Aquí está Bennett Ganó bien la posición ¡Bennett! Ver para creer Era el tercero de San Lorenzo Se lo perdió Bennett Torneos Y con Petrus La pelota al ladito del palo Aquí está Vilayunca Para el empate ¡Vilayunca! ¡Pasé que tapó! Le queda García ¡Y de nuevo Pase! Fenomenal Brillante Sensacional El uno de San Lorenzo No puede con él Escudero Va por el empate La luz Sigue García Otro enganche de García Aquí está García Para pegarle García ¡Gol! Puede ser el tercero de la luz Sobre palo izquierdo de Paset García ¡Pasé! Carlos de Vilayonga Abren la cancha Y abren Surcos Ahora de Carlos Por la derecha El centro es para García Por detrás de Tuchio Ese cabezazo de pique al suelo Al ladito del palo ¿Cuántas ventajas Queda San Lorenzo atrás ahora? En el área está Villayo También Montserrat Silas Aquí se molestaba Simeonato Le quedó a Montserrat Marca al derete Montserrat ¡Viagio! No lo puede creer el Pampa Nosotros tampoco Vamos a ver la jugada El toque de Silas Se equivocó el defensor De Lanús Hace la pausa muy bien Montserrat Engancha Y Viagio como puede Le da de zurda La pelota sale al ladito del palo Tratando de ubicar a Ruggeri Ruggeri ¡Silas! Posición fuera de juego Todo anulado Ruggeri se sigue protectando Se va a ir Silas que le quiere hacer entender Estaba muy solo Silas Ahí viene la jugada El pelotazo largo Observen a Silas Estaba adelantado Claramente adelantado Silas Un metro fácil Ruggeri que quiere También Galeto Viene para Silas Puede ser una de las últimas Para San Lorenzo Aquí está el brasileño Silas Pide todo el brasileño Pegaba en Gómez Aquí está el derete Llega Benet Con la marca del derete Nadie se acerca El centro de Benet No hay más tiempo El señor Roberto Rusio Anuncia Que aquí en el estadio de Lanús Ha finalizado este partidazo Entre Lanús y San Lorenzo Igualaron 2 a 2 En la primera jugada Destacada de este encuentro En el parque de la independencia Corren